Sí. Muy bien. ¿Qué necesitas con la bebida? Profe, ¿por qué la que estás haciendo? Ay, porque ya me dijeron que lo habíamos hecho. Tercer periodo. Bueno, chicos, buenos días. Profe, pero me estás acompañando. ¿Qué es el periodo? Profe, regresa la tarea. Mira, creo que en la mitad hay las metas todavía. Lo que pasa es que los compañeros, sí, en la última clase copiamos lo que fue metas y desempeños. Bueno, mis chicos, para iniciar la clase, para darles la bienvenida nuevamente a este nuevo periodo, que empezamos, entonces les tengo preparada una actividad especial, una actividad diferente. Entonces necesito que todos ustedes vayan y busquen una hojita blanca. Una hoja blanca necesito que todos tengamos. Profe, puede ser de cuadros, o sea... Sí, también puede ser de cuadros, no hay ningún problema. Profe, ¿qué dijiste ahorita? Lo ideal es que sea de blanca, una hoja blanca. ¿Profe de blanca? ¿Quién tiene entonces de blanca, de cuaderno? ¿Una hoja blanca? ¿Una hoja blanca? Si no tienen una hoja, o sea, una hoja blanca así de blanca, entonces la, pues puede ser del cuaderno. ¿Pero que una pregunta sirve este? Sí, esa te sirve. Entonces, una hoja blanca... ¿Una hoja blanca se puede estar? Espera, espera, espera. Sí, niños, pues, puede ser una hoja blanca de resma o una hoja de cuaderno. Si no tienen hojas blancas, entonces una hoja de cuaderno. Por ahí había alguien que estaba utilizando una hoja blanca cuadriculada de cuaderno grande. Pues, sirve perfectamente. Profe, es que yo entré tarde por problemas de conexión, entonces no sé qué están haciendo. O sea, mí, búscate una hoja blanca. Una hoja blanca puede ser de blog, de resma, o una hoja cuadriculada del cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es convertir esta hoja en un cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Doblamos una esquinita, puede ser esta, una esquinita, hasta la otra orilla de la hoja. Pues, ustedes lo hacen sobre la mesa. Yo lo estoy haciendo aquí en el aire para mostrarles. Miren, les queda así. ¿No sé cómo era? Doblan. ¿Pero así, así? Doblan la esquinita de la hoja, mira, una de las esquinas de esta, hasta la otra orilla. Mira, tocando la otra orillita. Les va a quedar así. ¿No puede ser así? Y este pedazo, el que sobra, entonces lo van a doblar. Lo van a doblar. ¿Cómo se haciéndolo hacia afuera? Bueno, hacia donde quieran. La idea es que este que sobra, toca cortarlo, ¿no? Ya sea con tijeras o con la mano. Yo ahorita no tengo tijeras acá, entonces lo voy a hacer con la mano. ¿Cómo lo hago con la mano? Primero lo doblo. Bien, que me quede bien por la orillita, que no me haya sobrado ningún pedazo. Que me quede bien dobladito. Listo. Y cuando lo tenga, lo doblo varias veces. Después lo doblo hacia el otro lado. Miren. Sí, tijeras. Sí, tijeras. Como así, yo ya corté el pedacito. Ahora tengo un proceso de cerrar de la tienda y comprar la hoja. Y lo voy a cortar. Si ustedes tienen tijeras, creo que el internet me está fallando. Profe, mira, quedó así. El internet me está fallando hoy. Mira, profe. Entonces, la idea es ahora cortar esto, ya sea con la manita. ¿Me puedes explicar? ¿Puedes explicarlo de nuevo? No sé si no era, ¿me puedes repetir? No, pues que yo podré llegar a la tienda y comprar la hoja por un amigo que fuera y la comprará. Y me acuerdo así, no sé qué están haciendo. Profe, ¿sí? Profe, yo aprendí a cortar. Profe, en esta manera va a cortar el chate de igualito. Primero, solo pasó la hoja por el... Por el... Porque no sé qué pasa con el computador que no me... Está funcionando. Profe, me queda atrasado. Mira, ¿es así? Profe, puedes hacerlo de... Profe, te volvo... ¿Me da un cuadrado? ¿Les queda un cuadrado? Sí, tienen que recortarlo, miren. Lo que sobra lo tienen que cortar. Y yo doblé la hoja así. Me sobré un pedazo. Lo quité. Que me quedó un cuadrado. Profe, ¿no es el cuadrado? ¿No? ¿Cómo? ¿No es el cuadrado? ¿No? ¿Cómo, Miquel? ¿Qué si abrimos la hoja? Sí, ya ahora que tengan el cuadrado. ¿Alguien? ¿Alguien de casualidad? Puede compartir pantalla porque... No sé qué pasó con mi computador que no me está funcionando. Yo, profe, yo puedo. Yo, profe, yo, 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 profe. Yo puedo. Listo, entonces... Ya, profe. Solo uno. Entonces, en un segundo, voy a enviar el link. Voy a enviar el link. Entonces, vamos a escoger a un solo compañerito para que nos ayude. ¿Quién está compartiendo? Laura, Camila. Laura, Camila. ¿Listo? Camila, profe, Laura. Laura, Camila. Laura, comparte este video. Ahí, lo envié por... Por el chat. Profe, ¿por qué no es las que queramos o porque dice 12 figuras? Profe, una pregunta. Yo podría agarrar, si tenemos papel origami, ¿podría hacerlo con papel origami? Sí. Sí, lo puedes hacer con papel origami. Laura, Camila. Profe, si me quedó bien, mira, ya lo corté. ¿Sí? ¿Qué pasó con el... Laura, Camila se salió... Vamos a hacer la primera figurita que nos aparece en el video, ¿vale? Ahí salen, miren todos los muñequitos que salen. ¿Sí los vieron? Salen cerditos, un zorrito, un conejo. Sí, profe. ¿Vamos a hacer el pajarito? Profe, yo no quiero beber. ¿Qué hizo? Miren, vamos a hacer pingüino. Entonces, tenemos el cuadrado, que es lo que hicimos, miren. Era lo primero que teníamos que tener. Ahora lo doblamos. Lo vas pausando, ¿viste? Laura. Profe, ¿qué vamos a hacer? A ver. Profe, es que alguien lo está compartiendo. A ver, solo quiero que tengamos el micrófono encendido, porque si no, nos vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar. Profe, me perdí. No, pues, hacer el, este primero. Sí, profe, también. Profe, es que, ¿cómo la hay que hacer? No, pero, porque eso no puede faltar a una persona. Profe, o sea, que tú vas a hacer un micrófono. Profe, así. Profe, así. Sí, pero se volvió a salir. Sí, pero se volvió a salir. No, pero sí, pero sí, ya va a salir y al hijo me tocó por ti. Profe, ¿puedes servir el micrófono otra vez? No, pero sí, ya va a salir. Bueno, ahí tenemos el cuadrado, lo doblamos hacia un lado y hacia el otro, haciendo la X. Bueno, el primer doblez, ya lo hicimos. Ya lo tenemos, es el que hicimos. Y ahora, ese, muy bien, Laura. Segundo doblez, una puntica, ¿no? Hacia arriba. Profe, me volví a perder. Miren, una puntica hacia arriba. Profe, hacia arriba. Ah, una puntica hacia arriba. Profe, ¿así? Profe, ¿así? Sí, así, miren. ¿Qué dice? Profe, mira, ¿qué dice? Profe, mira, ¿qué dice? No, yo, 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 no, yo. Profe, ¿así? Listo, sí. Dale click, Laura. Dale click, Laura. Ahora, siguiente, apaguen los micrófonos. Siguiente. Apaguen los micrófonos. Entonces, lo tomamos por donde no está liso. Y doblamos una puntica. Páralo ahí, eso. Doblamos una puntica hacia adentro. O bueno, hacia afuera más bien. Cogen por donde está liso, ¿no? No donde se ve el doblez. No por donde se ve el doblez. Sino por donde está lisa la hoja. Por ahí, doblan una, como una puntica, hacia adentro. Esa es como la alita del pingüino. ¿Así, profe? Profe, ¿y tiene que estar en la línea? Profe, mira el mío. ¿Cómo me quedó? Mira a mí, profe. Bueno, creo que te pasó. Ahora, continúa, Laura. Siguiente paso, la otra puntica, hacia adentro. Esas son como las alas del pingüín. Miren. A mí me está quedando perfecto. ¿Quieres ver el mío? Sí. Míralo. Mira, profe, el mío. O sea, lo que es tener por fuera. ¿Ya lo hiciste? Así que, ¿no? Listo. Continúa, Laura. Apague los micrófonos. ¿Has enviado? Ahora. Ah, listo. ¿Sí ves? Ahí le saca una alita. Como que se vea una puntica sobresalida. ¿Ya puedes volver un poquito, Laura? Sí. Y queda como... Ahí como que todo el éxito es un piso. Los dos lados se hacen lo mismo. Profe, mira, ¿sí? Sí. Listo. Listo, profe. Continúa, Laura. Y después la otra alita hacen lo mismo. Y luego le bajan el piquito hacia abajo. ¿Cómo me quedé perdida? No sé. Le bajan el piquito hacia abajo. Le bajan el piquito, Camila. Profe, no sé qué he perdido. Pueden ingresar al link que se lo compartimos en el chat. Profe, ya que voy a mirar el piquito. Profe, mira, así me va a quedar. Profe, mira, así. Eso, muy bien. Continúa, Laura. Profe, mira, así. Ay, mira, le bajan. Ay, mira, le bajan. Un poquito. Continúa, Laura. Y listo. Mira, ya lo decoraron. Entonces ahí nosotros lo podemos decorar. Utilicen marcadores para decorar su pingüino. Estamos listo. Entonces, cuando ya alrededor. No, no. Ya. Y la evaluando. Los fünf. С για las cartas. Estamos listo. embargo, es el dificil. Vamos a retomar, ¿verdad? Vamos, vamos a retomar. Entonces,popar. Gracias. ¿Se están decorando? ¿Señora? ¿Se están decorando? 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 ¿Se está 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 decorando? Gracias. ¿Lo ves? Dime. Oye, Miguel, muy bien. Listo, es que estoy teniendo aquí problemas con el internet, entonces necesito que otro compañerito me ayude a compartir el video de la clase de hoy. Que tenga buena conectividad. ¿Yo, profe, puedo? Listo. Ya lo voy a enviar entonces al chat del WhatsApp. ¿Y qué vamos a hacer otro? Sí, pero bueno, profe, mira. Ay, Valentina, hermoso. Les quedó muy bien. ¿Rofe, vamos a hacer otro? No, no, no vamos a hacer otro. Vamos a ver ya la clase del día de hoy. Listo, vamos a empezar con el tema de los ecosistemas, pero es que no me quiere abrir nada hoy. Entonces, espérate, me vuelvo a unir con el celular a la clase. Y envío el link por el chat. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. no sé qué pasa con el internet hoy que está molestando pero es ahorita porque ante las otras clases estuvieron súper bien nos escucha ecosistemas está compartiendo ¿quién? Erika Sofía Abril yo también ya lo terminé ya vuelvo a compartir yo no estaba viendo tienes el micrófono apagado no se escucha no sé por qué no se escucha otra persona que lo intente yo yo ah profe era porque tenía el micrófono apagado creo profe mostrar mi ¿profe cuando yo compartí ¿tenía el micrófono prendido o apagado? apagado no, no sé pero creo que los tenías apagados ah, por eso no se escuchaba eso sí se escucha Laura, Camila listo vamos a mirar bienvenidos a la clase virtual hola amigos de Guerreros Planet en el episodio de hoy veremos la interacción de la naturaleza y los seres vivos en un área determinada a esto se le llama ecosistemas y de esto aprenderemos el día de hoy los ecosistemas son ese conjunto el conjunto de seres vivos y el medio físico en el que viven pues bien para que exista un ecosistema se necesitan dos elementos claves los seres bióticos y los seres abióticos los seres bióticos son todos los seres con vida como los pájaros los osos los peces del río los hermosos delfines como estos los insectos que viven en tu jardín todas las plantas y árboles ah y hasta los pequeños microorganismos que solo los podemos ver con un microscopio y los seres abióticos que es el medio físico formado por los seres que no tienen vida es decir el medio ambiente que los rodea como por ejemplo el agua el aire las nubes el clima el suelo la arena y hasta las rocas ¿sabías que un ecosistema puede ser tan grande como el polo norte donde todo puede ser muy pero muy frío o como la selva amazónica de américa del sur llena de muchos árboles y ríos muy grandes o simplemente tan pequeño como el jardín de tu casa los ecosistemas son tan complejos que la ciencia decidió clasificarlos entre diferentes tipos y hoy lo aprenderemos de una manera muy fácil los ecosistemas terrestres los acuáticos y los ecosistemas mixos los ecosistemas terrestres son aquellos en donde los seres vivos viven en el suelo y el subsuelo muchos de ellos son lugares que conocemos o hemos visto muchas veces como por ejemplo los bosques las selvas los desiertos las praderas o la sabana los ecosistemas terrestres están distribuidos por todo el mundo y obviamente sobre tierra o cerca de ella y a este tipo de ecosistemas pertenecen una gran variedad de especies los ecosistemas acuáticos son aquellos lugares en el que los componentes vivos desarrollan sus actividades en el agua ya sea salada como en mares y océanos o en el agua dulce como en ríos y los lagos estos tipos de ecosistema están presentes en una gran parte de nuestro planeta ya que el agua cubre alrededor de un 70% de la superficie terrestre el mundo que existe debajo del agua es impresionantemente grande y también muy hermoso y por último tenemos los ecosistemas mixtos que son lugares en los que los seres vivos viven en zonas muy cerca al agua y a la tierra al mismo tiempo estos ecosistemas tienen características que combinan los dos tipos de ecosistemas explicados anteriormente un buen ejemplo de ecosistemas mixtos son las costas y los humedales como estos las especies que allí habitan pueden utilizar este ecosistema como lugar de transición como por ejemplo para poner sus huevos como lo hacen estas hermosas tortugas marinas nuestro planeta es muy complejo y perfecto por eso te recomendamos proteger los ecosistemas acciones como la tala de los bosques o la contaminación del agua y del aire están afectando a nuestras especies aún estamos a tiempo de salvar a nuestro planeta tierra dentro de los ecosistemas participan ciertos elementos de forma cíclica como el ciclo del agua y el ciclo del carbón si quieres aprender más sobre este tema te recomendamos ver nuestro video sobre el ciclo del agua aquí en la descripción te dejaremos el link al video adiós amigos nos vemos en el próximo video gracias entonces les parece si salimos al descanso y nos volvemos a ver a la una para la siguiente parte de la casa chau profe chau profe chau profe chau profe chau profe